¿Qué es la innovación educativa? ¿Cuáles son sus alcances y cómo puedo aplicarla en el salón de clases? Yo soy Andrea Cévez y hoy vamos a transformar Juntos el Futuro de la Educación. La innovación educativa supone la utilización de prácticas que renueven y mejoren los procesos de enseñanza y aprendizaje. El docente como responsable en el salón de clases debe abrirse a las experiencias de poner en práctica lo nuevo con sus estudiantes y autoevaluarse constantemente para llevar a cabo los ajustes necesarios y que lo preparen para la educación del futuro. Pero, ¿dónde o en qué está la innovación? En el uso de diferentes apoyos tecnológicos o didácticos, en el uso de diversos materiales como lecturas, artículos, películas, en la manera de implementar diferentes estrategias con una intencionalidad educativa, por último, llevando a cabo una secuencia de actividades de aprendizaje. Por ello, educar a las próximas generaciones nos ponen el desafío de incluir las competencias tecnológicas como un eje transversal de toda la práctica educativa. Por último, es muy importante saber que al poner en práctica cualquier actividad nueva o utilizar algún nuevo instrumento, habrá errores o deficiencias, que lejos de llevar una sensación de fracaso, deberán invitar al profesor a revisar, ajustar y mejorar para lograr finalmente los mejores resultados con los estudiantes. No olvides seguir nuestras redes sociales para estar pendiente de nuestros eventos y noticias. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.